Tal y como ya lo hemos mencionado, Cecia, el motivo es porque el pasado 29 de enero ellos han descubierto que 13 empleados, altos funcionarios de la institución, se han recetado aumentos exasperados. Así que Miguel, si nos siga ampliando sobre esta situación que los ha hecho protestar esta mañana. Bueno, estamos enfrente de un abuso de autoridad de una comisión interventora, de acciones arbitrarias, de violación de derechos de los trabajadores. Realmente están aplazados en la gestión del 2020, el enero no colapsado realmente por la capacidad de nuestra gente técnico, operativa, administrativa. Pero realmente la gestión del 2020 de la comisión ha sido un fracaso. No han cumplido con el PSM que les indicó el señor presidente Juan Orlando Hernández, donde les dicen el 067-2019 que ordenen el tema financiero, el tema operativo, el tema técnico, el tema logístico. Nada de eso lo han hecho. Más bien han estancado los procesos dentro de la empresa. Y lo que sí han hecho a la perfección es aumentar el salario a 270 mil pesos. Y contratar, este es un primer bloque de personal del azar, que ya existe personal dentro de la empresa con experiencia, con expertise, con antigüedad, para hacer estas capacidades. Hay uno de ellos que le ponen aquí, que está interlocutor entre el ENE y los generadores. El ENE tiene un departamento de contratos. Ahí ponen un científico aquí, a quien vente temas tecnológicos. Si tenemos una unidad informática, con un ingeniero de informática muy capaz, apellido es BEM. Si le dicen aquí que ocupan un filtro de recursos humanos, si el recurso humano está el departamento laboral, departamento de contratos, planillas, presupuestos, y así sucesivamente. Lo que exigimos nosotros realmente es la salida de la comisión interventora, porque no ha funcionado. Y que, señor presidente, le sugerimos con todo el respeto que nombre un gerente general que reenrumbe esta empresa, porque estos comisionados nos llevan a un colapso. Si nos reitera cuántos son los empleados que están formando parte de estos aumentos, y cuánto es el total entonces de todo este dinero que ahora deberá pagarse. Este bloque es de 14 empleados con salarios de 60 a 70 mil pesos, incluidos los 510 que le pagan a los comisionados, y otro bloque de contratos que no conocemos. En este momento fuimos a darle la cara. Nosotros sí damos la cara, como organización, como sindicato, donde se toque el tema del ENE, en cualquier escenario, ahí estamos. Y fuimos a encontrar al jefe del departamento laboral, junto con la señora que fue juez, que condenaba al ENE, y hoy le paga al ENE, ha pedido Bessy Godoy. Y no nos dio la cara este cobarde, tomándole fotos a la gente, porque así han llegado, intimidando a los trabajadores, a la cual los rechazamos, y que renuncien. ¿Hasta qué hora pretenden estar en este lugar? Y si no tienen respuesta por parte de las autoridades, ¿qué sigue luego de este día? Bueno, este movimiento lo hemos iniciado el día de ayer, aparte de lo que hicimos el 2020, seguimos hoy a las 10 de la mañana, y seguimos mañana con otras acciones que tiene planificada la Junta Electiva Central, sumado a las acciones en San Pedro y la Ceiba. Bueno, gracias Miguel Aguilar, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en compañía con bastantes empleados de esta institución, que lo que exigen es que salga la Junta que está en esta institución para velar por los derechos de los empleados. Así que junto a Luis Zelaya, a los que podemos informar, vuelvo con ustedes al SAT Principal. Bien, muchas gracias.